En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pone sentimiento A ese cuerpo que me tiene el ojo En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, conmigo con movimiento Voy subiendo, lo estás sintiendo Voy subiendo, lo estás sintiendo